también porque había una persona amiga... Permítame, discúlpeme, llegó Lilita Carrió. Había mucha expectativa por el voto de Lilita Carrió. Sí, Fernanda, por favor. Ahí está, llegó Elisa Carrió, está saludando a la prensa. Bueno, se la ve distendida, con una sonrisa. Después vamos a tener oportunidad seguramente de hablar con ella. Saluda a la gente, acompañada con muchos jóvenes que la venían custodiando de alguna manera. Hay una joven que le pidió de darle un abrazo. Bueno, vino con un jean, un saco azul, un pañuelo al cuello, los lentes en la mano y se la ve también con el documento nacional en la mano. Pide por favor que bajen los gritos. Hubo una especie de aplauso, ahí como que quisieron empezar a aplaudir. Ah, ahí se lo ve también algunas autoridades, también porteñas. Santilli, que está a uno de los costados. ¿Fernanda? Sí. Yo escucho algunos gritos. ¿Qué son? Todos gritos de apoyo. Ah, ok. Gritos de apoyo. Son gritos de apoyo y gritos de pedido de organización, ¿no? Ah, ok. Que se organicen, que se bajen, que se corran para las fotografías y demás. Santilli está organizando mucho. Ajá. Bueno, fue uno de los grandes armadores de la capital federal. Jefe de campaña. Jefe de campaña junto con Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Así que, indudablemente, ahí lo vemos perfectamente bien. Ahí se lo ve, lo ven ahí atrás. A Santilli. Exacto, exacto. ¿Lo tenés muy lejos, Santilli? Sí, estoy atrás de... Estoy en un corralito. Estoy totalmente alejada de poder hacer algún tipo de pregunta. Ok. No, no, es imposible. Eduardo, estamos atrapadísimos. Ajá. Vamos a ver cuánto tarda Lelita Carrió en votar. Imposibilitados de acercarnos. A ver cuánto tarda. Son y 58. A ver, pusimos el cronómetro. Recordate, Eduardo, que hoy Carrió... Los pedidos de organización. Sí. Sí. ¿Qué decías? Decía que hoy Carrió fue una de las pocas privilegiadas del país, del sistema político argentino, de sentarse en la mesa de la quinta presidencial personal de Madrid. Ni siquiera en Olivos. Claro, claro. Le cocinaron a Carrió. Está votando Elisa Carrió. Ahí está, están todos pidiendo... El voto lo tenía decidido. Quiere la foto. 40 segundos por reloj. Sí. Muy bien. Pide que bajen la voz. Todos quieren la foto. Es la foto del día. Sí. Después de todas las declaraciones y los últimos dos días, justamente sin hacer declaraciones, sin hablar. Si bien es cierto, le pidió disculpas a la familia de Maldonado, pero había cometido dos errores graves, ¿no? Primero comparar el tema de ese cuerpo que había aparecido en el río Chubut con Walt Disney y después dijo, me van a tener que pedir disculpas cuando hizo referencia al 20% de chances de que Maldonado esté en Chile. ¿Votó Elisa Carrió? Ahora nos vamos a regresar porque nos vamos a ir a buscarla. Uy, perdón. A ver si... Perdón por la desprolijidad de Eduardo. Tranquila, tranquila. Vamos a ver si habla. Te seguimos. Vamos a ir a buscarla, sí. Quedaste atrás. A partir de ahí empieza la desprolijidad. Y sí, porque estábamos en el mejor lugar... Claro. ...para el voto, pero ahora... A ver, vamos a ver si... Está hablando Elisa Carrió. No me hacemos. ¿Querés que bajar mi... Bacar el teléfono? ¿Cómo fue la Rámina? ¡América! No, América, no, 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 no. Bacalo, bacalo, bacalo. ¿Quién está atrapando? 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 Declaraciones con respecto a Maldonado. ¿Cómo ha vivido estos últimos días? Como siempre, durmiendo y rezándole a Dios. ¿Por qué dijo que la dejaron sola en la política? Durmiendo y restando. Yo confío en Dios. ¿Y en los hombres? Pero sobre todo confío en Él y todo está bien y perdono a todos de corazón. ¿Y en la política confía, limita? Sí, perdono a todos de corazón. Hace mucho que me pasa lo mismo. Hace 24 años que la última semana se hacía. ¿Va a tratar de publicarse? Pero no se hacía. ¿Hay una respuesta? ¿Le voy a pedirle favor a la comida? ¿Se ha pensado muy fina? ¿No lo llamaría? ¿Intentaría hablar con eso? ¿No? Yo solo quería que aparezca la comida. ¿Es una de las tribunas? Solo quería eso. Y había una mínima posibilidad. Y yo confiaba en esa posibilidad Lamentablemente no fue posible Pero yo quería su vida No quiero No quiero que se interprete Que pueda ser un uso político De algo que no quiero Rezo por él Dios lo tiene en sus manos Yo rezo por eso y él está ahí Nada, yo no voy a hablar más de eso Cuando tenga que hablar voy a hablar En serio y todo Gracias, Elisa Bueno, ahí Elisa Carrió Dijo perdón a todos de corazón Y rezo por Maldonado Gracias, Elisa Carrió Gracias, Elisa Carrió